Música 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 Ay por favor como llueve Oh Para allá Aterrissar que é da super heroe! Aqui vai! Música Quando você esquece de por o celular na capinha Música Música y 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 en este momento ¿qué dices? ¿Qué es una Vespa? ¿Qué es una Vespa? ¿Qué es una Vespa? ¿Qué es una Vespa? ¿Qué haces con eso? ¡Oh Dios mío! ¡Eres un c*****! ¡F***ing hell! ¡Cablet! Suele, Suele! Yo, ¿está mi padre en la fridia? ¡Aquí está en la bolsa! 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 ¿Cómo más de dos puestos tienes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Um, I should call her She, if it's the same as the Messi, they tell me ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces aquí? ¿Quieres algo de la thermos? ¿Quieres ver lo que puedo obtener aquí? ¿Qué es eso? 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 ¿Crees que eres divertido? ¿Crees que eres divertido? I think I'm adorable. We cannot escape, we cannot come out. Mama. Mama.